Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alicia Guido Bono. Soy paciente del Dr. Baldoncini. Él me operó de un ependimoma médula hace 5 meses, 6 meses. Eso era algo que yo tenía, ya venía trayéndolo hace unos 6, 7 años, siempre controlándolo para ver que no creciera. Bueno, en definitiva eso creció y hubo que sacarlo. Bueno, gracias a Dios salió todo bien, la operación duró 5 o 6 horas. Fui monitoreada para prevención, para controlar que mis miembros estuvieran en condiciones, que mis piernas funcionaran correctamente, mi cerebro, todo. Fue bastante complejo, pero gracias a Dios salió todo bien, estoy bien. El ependimoma fue analizado, es grado 2, no trae problemas. Igualmente hay que seguir controlando eso cada 6 meses, un año. Pero bueno, estoy bien, estoy fuerte, puedo caminar, no tengo incontinencia. Esos eran los problemas más graves que podía llegar a tener, las dificultades. Pero por suerte estoy bien, fui operada en el Hospital San Fernando. Y bueno, le agradezco al doctor Valdoncini y a todo su equipo. Y al doctor Diego Vega, que fue el que hizo el monitoreo, para que todo saliera en perfectas condiciones como salió. Gracias. Gracias.